...enterrado de la mente para ayudar a la gente cuando ha ocurrido alguna catástrofe. Incluso ahora tengo entendido que estabas navegando en alta mar cuando te comunicaron y suspendiste. ¿Lo sientes como una obligación de un comunicador social? ¿Es una cosa personal o crees que...? Yo creo que eso corresponde a nuestro trabajo, sobre todo de donde somos. Porque a lo mejor si me hubiese formado en la televisión norteamericana, hubiera nacido en Nueva York o en Hollywood, no tendría ese tipo de conciencia, porque como digo, esos países están mucho más organizados en la cuestión de la emergencia y la cosa es diferente. Pero yo pienso que incluso en Estados Unidos, en mi trabajo en Estados Unidos, yo creo que tengo la misma obligación, porque yo trabajo para una minoría, que va a ser la mayoría de las minorías en el año 2000, los hispanos van a ser la minoría más grande. Yo creo que la obligación nuestra como comunicadores es estar siempre tratando de producir como un puente entre el telespectador, la autoridad, entre la información y los que necesitan la información. Y yo creo que así lo entienden muchos de los comunicadores chilenos. Así es. ¿Y por qué si así lo entiendes? Si has señalado que una de las cosas que no debe suspenderse jamás es una campaña. ¿Se suspendió realmente esta campaña que venías a realizar, a encabezarte? Bueno, te voy a explicar esto en forma muy clara. Y aquí voy a tener que decir algunas cosas que hasta ahora no se habían dicho. Se me cayó el palito. ¿No importa? No importa. Ya. Se conserra. Mi hija me llamó el día lunes. Me dijo, mira, aquí hay una tragedia en Chile. Y estoy viendo el Viva el Lunes. Y están haciendo como una mini teletón. Y yo creo que tú tienes que estar presente. Entonces le digo, mira, estamos al lunes. Espérate a ver qué pasa mañana. Al día siguiente me llamaron del canal y me dijeron que efectivamente había una situación bastante difícil. Después recibí un llamado de una persona de gobierno. Dijeron, sabemos que usted va a hacer una campaña. Y bueno, lo bueno sería que si se hace esta campaña, las cosas se entregaran directamente a los municipios o al hogar de Cristo para que esto se entregue en la forma más rápida posible. Por eso que yo pensé en esa oportunidad de que no era eficiente seguir juntando, por lo rápido que tenía que ser esto, juntando ropa, juntando estas bolsas que después no se sabe cómo se entregan, que le causan un trastorno a la oficina de emergencia. Y pensé que la mejor solución era juntar dinero. Y habíamos decidido juntar dinero para las 3.000 casas de emergencia. Y habíamos hablado con el hogar de Cristo. Y la verdad que quiero aprovechar esta oportunidad para decir que hubo una respuesta fantástica de los empresarios, una respuesta fantástica de los estudiantes, primarios, secundarios, universitarios, de toda la gente del espectáculo. O sea, aquí no faltó nadie. El público llamó. Había un gran deseo de apoyo. Pero entonces apareció la solución de estas 3.000 casas. Y si nosotros íbamos a hacer una recolección que iba directamente a esto, ¿cómo íbamos a duplicar después la ayuda con las casas? Yo creo que nos faltó un poco de coordinación también. Pero yo consideré que ya la emergencia para la que nosotros habíamos preparado la campaña estaba solucionada. ¡Gracias!